del Instituto Municipal de la Juventud de Lerdo, que complace en una misión en la rueda de prensa respecto al Premio Estatal de la Juventud, Zaguato Bajo, 2023. Contamos con la presencia del Regidor Cristian Mujárez, en representación de la Presidenta Municipal, E.C. de Veradale. En la Asamblea, la licenciada Sofía Carrero, directora de la Juventud, del municipio de Gómez, Palazzo Durango. El licenciado David Picano, director municipal de la Juventud, del municipio de Lerdo. El licenciado David Picano, directora general del Instituto Durango de la Juventud. Para dar inicio, quisiéramos pedirle al Regidor Cristian Mujárez, si estuviera bien, dar una exposición de motivos en el área. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Está prendido? ¿Se lo escuchó? Muy bien. Muchas gracias y muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos de parte de la señora Presidenta, Andrea Cristian Herrera. Nuestra amiga, directora y directoras de Juventud, a este gran premio estampal de la Monotosa Huatóa. Sean ustedes bienvenidos de su casa y, por favor, denos todos los datos que nos trae, por favor, y los premiados. Gracias. 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 Y están en su casa. Gracias. 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 Respecto a las categorías, son siete categorías. La primera es mérito científico y académico. Por comentarles un breve resumen de cada categoría, en esta primera son aquellos que jóvenes que hayan realizado o estén realizando estudios científicos o investigaciones. Así también que cuenten con artículos académicos publicados que tengan una trayectoria también reconocible respecto a las conferencias, talleres o ponencias que hayan realizado. La segunda categoría es impacto deportivo, en donde, bueno, pues claro, se da para todas aquellas personas jóvenes destacadas en cualquier disciplina deportiva. Lo que voy a decir también es importante. Esto puede ser de manera individual o grupal. Si es grupal, es importante que todos y todas ellas también sean personas jóvenes de 12 a 29 años, que hayan participado en competencias nacionales y o internacionales, así como Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, etc. La tercera categoría es expresión cultural y artística, que está enfocada en todas aquellas personas jóvenes con una labor destacada en el desarrollo, la promoción y o defensa del arte y la cultura, así también que con sus manifestaciones artísticas o de artes populares también están contribuyendo a poder enriquecer el acero cultural del Estado a través de la permanencia lingüística, defensa y o promoción de su cultura, derechos ancestrales, artes plásticas y visuales, artes escénicas, artes aplicadas, artes modernos o populares, interarias, interactivos, medios de comunicación, etc. La siguiente categoría es compromiso social, está destinado a todas aquellas personas jóvenes que estén involucradas activamente en proyectos, iniciativas y o actividades que promuevan el bienestar social y el desarrollo sostenible y en donde bueno que el propósito sea poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de su comunidad. La siguiente categoría que es la quinta es protección al medio ambiente, esto destinado a todas aquellas personas jóvenes que hayan realizado acciones trascendentales sobre el cuidado y protección del medio ambiente mediante la concientización, el rescate, el uso racional, preservación y o desarrollo de los ecosistemas para un desarrollo sustentable. La siguiente categoría es activismo y derechos humanos, esto es para todas y todos aquellos jóvenes cuyos logros y méritos tengan como objetivo la promoción y defensa de los derechos humanos de los diferentes grupos de juventudes y que hayan desarrollado proyectos, programas o actividades que de igual manera contribuyan a la solución de problemas en específico dentro de su comunidad. Y la última y la séptima es nueva generación, esto está destinado a todas aquellas juventudes que tienen de 12 a 17 años, ya que bueno pues de manera natural aquel joven por ejemplo que tiene 29 años por supuesto que no tendrá la misma trayectoria que alguien de menor edad, entonces por eso quisimos especificar esta categoría para todas aquellas jóvenes de 12 a 17 que tengan 17 años cumplidos al cierre de la presente convocatoria que es el 26 de julio. Tenemos 19 días para que las y los jóvenes de Gómez Palacio, de Lerdo puedan inscribirse, invitarles a que lo puedan hacer con tiempo ya que como parte de los requisitos y para poder inscribirse es importante que tengan comprobación de las actividades y de aquella trayectoria que nos están pues comentando para poder registrarse. Estos serán los postes y la imagen oficial que estará distribuida, como bien nos dijeron las y los directores, en las colores, en las calles, en las escuelas, en donde podemos ver tres códigos QR y un enlace. El primero es para poder consultar las bases de la convocatoria. El siguiente son dos formularios. Habrá dos maneras en las que se puedan postular. Una es la autopostulación y la segunda es la nominación. La autopostulación, por supuesto, el joven que cree que debe ser acreedor a este premio podrá registrarse por medio del formulario. Y así también, si alguien de sociedad civil, de gobierno, de academia, de las distintas instituciones conoce a un o una joven que crea que debe ser acreedor a este premio, pues también podrá hacerlo de manera digital. Comentar que estaremos haciendo mucho equipo con los institutos municipales de la juventud, ya que, si bien la inscripción puede ser de manera digital, todos aquellos jóvenes que tengan dudas podrán acercarse a las oficinas de Gómez Palacio, de Lerdo, de Juventud, para que los puedan asesorar también en esa inscripción. Y bueno, también comentar que el jurado calificador estará conformado por tres especialistas por categoría, en donde, al finalizar la última etapa, tendremos cinco finalistas por categoría, es decir, 35 participantes. Recordar que la convocatoria cierra el 26 de julio, en donde hasta las cinco de la tarde estaremos recibiendo las propuestas de las y los autopostulados y de aquellos nominados nos estaremos comunicando también previamente para animarnos a participar. Es también importante recalcar que es de un gran interés de esta administración que todas aquellas y aquellos jóvenes que se inscriban, aun y cuando no llegan a la etapa final, que estarán siendo impulsados por parte de los diferentes institutos municipales y también del estatal por medio del programa Legión Joven, en donde buscamos impulsar las causas y las luchas de las juventudes. Entonces, desde el inicio, desde el momento en el que ellos inscriben, estarán siendo parte. Muchas gracias, si existe alguna duda al respecto. La premiación del premio, ¿cuándo se va a ser la más importante? En la más importante, si no la había dicho. Los premiados sean los primeros lugares de cada categoría y el premio es de 25 mil pesos en efectivo y así también al segundo lugar tendrán que entrar en una oficina al mérito Francisco Vino. En primer lugar, 25 mil pesos. ¿Cuándo se darán a conocer? ¿Cuándo se darán a conocer? Los nominados, que es la segunda etapa, serán publicados el primero de agosto, es decir, también ya casi en unos días, y los finalistas se van a conocer unos días antes también de la etapa final de la prevención, que recordarán serán 35 finalistas. ¿No se incluyen jóvenes del medio rural que no estén estudiando? Por supuesto, todas y todos podrán participar en cualquiera de las categorías. Son categorías meramente transversales, entonces, como dije anteriormente, cualquier grupo de juventudes podrá ser parte de la categoría que así lo considera. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y el espacio. Gracias. 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 Gracias.